¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal ahora, pero no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno, hoy vengo con un video que es de abriendo bolsitas Sí, vean alguna bolsita Y bueno, esta me costó 99 centavos en Trip City Es una bolsita como de útiles De hecho, encontré dos Pero en este video les voy a estar mostrando esta Y en otro video pues estaremos abriendo otra Así que pues, hagamos eso Y pues, empecemos Lo primero que viene es esto Que viene siendo como unas tabletitas para escribir Son como de promoción de algún medicamento o algo así, no sé Pero en sí pues, pues está bien, son para escribir notitas A veces me sirven, a veces me las llevo en el trabajo, les he comentado antes Que cuando encuentro así, me las llevo al trabajo y en el trabajo las usamos Porque pues están nuevas Obviamente ellos los compran ahí también, ¿verdad? Pero pues si me sobran a mí, como esas no las voy a usar aquí en la casa Pues me las llevo para allá Y bueno, también encontré este que es este, dice Tape decorativo Y está nuevo por lo que veo Este costaba originalmente un dólar Dice dos pulgadas por quinientos pulgadas O sea, tiene bastantito Y eso sí, es de Navidad Pero pues igual, esto lo puedo guardar y me va a servir So, es un tape decorativo Está padre Y también viene esto ¿Qué es esto? Foam Paint Pens De Umber's Glue Al parecer son pinturas Ah sí, son pinturas, a ver Sí, vean, son pinturas Pero son de la marca del pegamento Entonces este Hiciste pegajos Pero vienen de los diferentes colores Vean, vienen Nunca les he usado estas O sea, he usado unas parecidas Pero este es en particular Esta marca, nunca la he usado Espero que sean buenas Porque de hecho este Se ve como que vienen secas No sé si funcionan Tengo que checarlas Pero vienen Los colores clásicos Morado, verde, amarillo Celeste O bueno, azul Rojo y gris Entonces bueno Vienen esas Vienen un montón de lápices Viene este Ay, estos qué bonitos Son lápices Sí, son lápices Ay, qué bonitos Ok, muestro este primero Porque este es diferente Pero vean Este pues nada más dice Don't need make a difference O este Sí, nada más un lápiz normal Nunca están de malos lápices Y vienen estos Que voy a agarrar Estos dos juntos Porque son iguales Y vean Tienen acá de este lado Así como que para la puntilla Y vean De este lado Traen unos este Como brillitos This is so pretty Lo único que no traen borrador Pero pues igual O sea, puede ser un borrador normal Pero vean qué bonitos Los traen brillitos Y vienen dos de estos También iguales Y vean Este trae rosita acá enfrente Bueno, de hecho creo que también Estos traían rosita Ah no El morado Morado y este es rosita Como violetita Y vean Igual son lápices Y están completamente Y están completamente nuevos Vean Están bonitos Y vienen dos de estos Y estos traenle la piedrita En color así como Cristalina nada más Como color Como un diamante E igual Están nuevos Y vienen estos Que viene este diseño También de flores De hecho todos son de flores Nada más que como que Diferente diseño Diferentes colores Y este trae las piedritas En azul Están súper lindos estos Me encantan Me encantan inclusive Para tenerlos de decoración Nada más Porque vean Qué bonitos se ven Sí Estos estarían perfectos Para poner de decoración Así como que en mi escritorio Nada más Porque se ven bonitos Y usaría este Pero no sé todavía Y bueno Viene esto Ah esa está perfecta Porque vean Es una bolsita Para precisamente Para poner lápices Todo eso Yo creo que cabría aquí Es una grande Y es de Es de Tables Tiene los tres agujeros Como para poner en un Banger En una carpeta Y vienen un Segurito Y vienen unos lápices De esos de puntilla Qué padre Ay vean Sí están nuevos Todavía traen bastante Puntilla Eh Viene este En Verde En rosa Y en azul Están Muy padres Así Eso fue lo que me salió En esta bolsita Y les voy a mostrar Dos cosas más Que compré Pero esto Lo compré En otra tienda Eso fue en Google Pero encontré Dos libros Encontré este Que se llama Whisky y Charlie Es de Annabelle Smith Ya que lo lean Si quieren que les haga Una reseña de este Pues déjenme saber Este es la versión De inglés Pero No sé si lo hay En español o no Pero este me costó En el Google Un solo dólar Entonces me dio Mucho gusto encontrarlo Les digo Este yo nunca lo había visto O sea Había escuchado De este libro Como que No tanto escuchado De que si está bueno O no Sino que si mucha gente Lo ha leído Porque lo he visto Publicado muchas veces Entonces cuando vi La portada Dije Ay ese libro Como que Ha de ser bueno Entonces ya lo volteo Y pues obviamente Que leí aquí lo que decía Y se ve súper interesante Es de esos dos niños Es de esos dos niños Que son gemelos Y uno es así como que El canijo de los dos Y el otro es como que El más calmadito Y crecen Bueno es lo que les digo Lo que dice acá No es así como que Spoiler Porque es lo que dice acá Crecen Y luego se vuelven Adolescentes Y como que ya no se Hablan mucho Como que esa relación De cierta manera Como que se rompe Se separan No que se peleen Sino que nada más se separan Y de pronto ¿Quién era? Charlie? A ver Sí, Charlie ¿Dónde dice? Sí, Charlie Que es el que era El que se portaba Así como que súper bien Se da cuenta que Whisky No sé quién es quién Porque no lo he leído Pero se da cuenta que Whisky estuvo en un accidente Y está en coma Entonces se les ve así como que ¿Y ahora qué voy a hacer Sin Whisky? O sea Básicamente su hermano Su alma gemela Este Está en coma Entonces suena muy interesante Y bueno También agarré este Que es de Kathy Griffin Celebrity Rerun Este es como que un Este Este me costó Dos dólares Y este me gustó Porque yo de hecho Lo había querido leer Originalmente Si yo hubiera ido A ver si no hemos Me hubiera costado Veintisiete dólares Porque aparte Es de pasta dura Está en perfectas condiciones Y todo Me ha costado dos dólares Me hizo súper bien Porque aparte Yo lo había querido leer Pero no lo había comprado Este libro Yo leí el primer libro de ella Estuvo buenísimo Súper chistoso Era una biografía de ella De su vida Algunas partes estaban tristes Pero ella Ella es una comediante Para los que no la conocen Entonces Ese libro está como que Bien chistoso Su manera de contar las cosas Pues te da risa Entonces este Me gustó muchísimo Ese libro Porque tiene la parte dramática Para la parte Como que triste Y así Este Como todos Vive una familia Normal A lo que cuenta O sea Ella vive en una familia Normal Por decirlo No que su familia No sea normal ahora Pero me refiero a que Antes de que ella fuera famosa Y eso Cuenta como fue Que se hizo famosa Y así Entonces este Es más bien Como cuenta Como Celebrity Run-ins Es como Encuentros que ha tenido Con otros artistas Entonces cuenta Así como que Anécdotas De artistas Por ejemplo Les muestro aquí Rapidito De A a la Z Entonces viene por ejemplo Aquí Fort Gerald Y cuenta así como Como La historia Que con él O luego viene por ejemplo Green Ariane Y cuenta eso También viene Ariane Cuando conoció a Selena Gómez Cuenta una historia De lo que pasó con ella De Ariana Grande Y cuenta una historia De lo que pasó con ella O sea Como que son este Son Vamos a decir Chargers muy pequeños O sea Todo el libro Haz de cuenta Cuando conoció a Shikirjo O alguna O sea Una net No tanto cuando los conoció Sino que Anécdotas Que ha pasado Harder Winnet Y así O sea Diferentes artistas Entonces se me hace así Como que Muy chistoso Y pues No sé O creo que va a estar Muy chistoso Entonces por eso Que agarré ese Y les digo Desde cuándo Que lo quería leerlo Pero bueno Ahora vamos con Mi favorito Y bueno Aparte del libro Este Bueno ese también me encantó Pero aparte del libro Este que les digo Que tenía mucho Que lo quería Yo creo que mi favorito En esta ocasión Son los lápices Estos Me encantaron estos lápices Nunca había visto Unos lápices así Con brillitos Entonces se ven muy bonitos Les digo Lo único que no sé Si los voy a usar o no A lo mejor agarro uno De cada uno Para ponerlo en mi escritorio Y los otros Mejor dicho Pero bueno Como se los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos brazos Hasta la próxima Bye 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 Bye